No vete, se corre por alegría, más arena Buena, 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 buena Oh, esto comenzó, esto es una vaina que me huele a poco rojo Pero rendan los motores, no vamos los motocross Toda la morena andamos buscando todos los pros Maicena, cuidado está caliente y te quema Serismo y un filetale sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que púntame, púntame, púntame en plena Púntame, púntame, púntame en plena Púntame, púntame, púntame en plena Muévete, se corre por alegría, más arena Púntame, púntame, púntame en plena Púntame, púntame, púntame en plena Muévete, se corre por alegría, más arena Púntame, púntame, púntame en plena Púntame, púntame, púntame en plena Obedece, corre, por alegría, más arena Obedece, corre, por alegría, más arena Obedece, corre, por alegría, más arena Buena, 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 buena Y dale con to, y dale con to Y dale con to, con to, con to, con to punta, 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 punta ¡Búntame, perdóname viene! ¡Búntame, GTA, pops 99! ¡Búntame, púntame en prima! ¡Búntame, púntame, Búntame en prima! ¡Búntame, púntame en prima! Obedece y corre por alegría, Macarena Obedece y corre por alegría, Macarena Obedece y corre por alegría, Macarena